La empresa municipal de Cochabamba, Semapa, no pasa por su mejor momento, toda vez que existieron irregularidades por despidos injustificados que derivó en un daño económico superior a los 3 millones de bolivianos. Solo a 6 funcionarios se ha pagado más de 3 millones 200 mil bolivianos por haberlos despedido de manera ilegal, irregular, y el juez ha determinado su reincorporación y aparte que se les pague por los meses y años no trabajados. Lo que hemos pedido nosotros es que se nos hagan conocer los nombres, apellidos, montos. Tenemos los depósitos judiciales que se han realizado hace dos meses aproximadamente, y pues hay un daño económico, y no es el único caso, hay varios otros juicios. Resaltó que en algunos casos los funcionarios recibieron hasta 600 mil bolivianos que fueron depositados a los demandantes a fines del 2017. Se estima que el daño económico es mayor debido a que existen más procesos por despidos irregular. Por lo que estoy pidiendo es que se me haga conocer si se han iniciado ya las acciones reconvencionales como establece la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz 004, para que la persona que ha hecho ese daño económico a la institución, pues devuelva la plata a la institución. Tengo entendido que son muchos más que fueron despedidos, inclusive la gestión 2009, 2010, 2011. Entre tanto, el gerente de Semapa, Gamal Serham, se encuentra actualmente con licencia. No presentó declaraciones algunas sobre el caso, ni ninguna autoridad de Semapa o la alcaldía. Gracias. 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 Gracias.